¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú eres más fuerte que el miedo Y todos tenemos asuntos pendientes Pero en realidad no son tan importantes Solo quiero abrazarte Cuando todo acabe iré a buscarte Solo quiero abrazarte Cuando todo acabe iré a buscarte Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Cuando todo acabe iré a buscarte Solo quiero abrazarte Cuando todo acabe iré a buscarte Cuando todo acabe iré a buscarte